Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto recibirlos en el Senado de la República. Al señor Carl Matli, Delegado Regional para México, América Central y Cuba del Comité Internacional de la Cruz Roja. Al licenciado Fernando Zuinaga Cárdenas, Presidente de la Cruz Roja Mexicana. Y a todo su cuadro directivo de la Cruz Roja en México. A mis compañeros y compañeras senadoras. Saludo con especial afecto a doña Berta Orozca, la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores del Senado. Como todos los años y desde que soy niño, me da mucho gusto acudir puntualmente a la cita, a la convocatoria de la colecta anual de la Cruz Roja. A mí mis padres me enseñaron que cuando se es solidario, se es inmensamente mejor que cuando se actúa pensando en el legítimo interés propio o nada más de la familia. Y desde muy niño me enseñaron a que a la colecta de la Cruz Roja había que estar a tiempo y poniéndole su cuerno. Y me da mucho gusto a nombre del Senado de la República tener la oportunidad de hacerlo. Y quiero mencionar que lo hago no nada más a nombre de las senadoras y senadores de la República, sino también a nombre de los trabajadores del Senado de la República. Que de manera muy solidaria, trabajadores, trabajadoras, senadoras y senadores, pues hicimos un esfuerzo para contribuir a la colecta anual de la Cruz Roja. Y me da mucho gusto decir que el esfuerzo que hicimos este año es el esfuerzo más importante que se ha hecho en la historia del Senado. Es el donativo más importante que se ha hecho en la historia del Senado y me da mucho gusto. En colectas similares, no quiero mencionar nombres, estamos aportando en esta ocasión lo doble de lo que aportamos en colectas similares a la de la Cruz Roja. Lo cual me da mucho gusto, hago entrega a don Fernando del donativo por parte del Senado de la República. Muchísimas gracias, les quiero confirmar que estamos recibiendo un cheque. A nombre de Cruz Roja Mexicana, por la cantidad de un millón 115 mil 600 pesos. Muchas gracias, cantidad superior, como dice, muchas gracias a todos. Felicidades. Gracias, don Fernando. Y bueno, decirles también que me da mucho gusto que en el Senado tengamos la oportunidad de tener esta exhibición fotográfica de los 150 años de la Cruz Roja Internacional, para ver lo que se hace en México y lo que se hace en otras partes del mundo. Enhorabuena y ojalá la Cruz Roja siga existiendo para siempre. Muchísimas gracias, bienvenidos al Senado.